...festejo de mucha salida, así que viene nuestra especialista en moda, Guille Balbuena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guille. Hola Ceci y Andreita, buen día y a la querida audiencia de Radio y Televisión, que arrancamos este día así con viento frío, ¿qué pasa? Ay, no sé, ¿qué pasa? Por favor, Shops, devolvenos el sol. Sí, por favor. La temperatura. Exactamente. Bueno, pero también vine para hablar, Guille, de esas prendas de medio estación que muchas veces las colecciones traen. Totalmente. Acá en Tandil las tenemos que tener siempre. Siempre, Andre. Y la verdad que viene bien porque la gente se anima, con mucho calor no te dan ganas de probarte determinadas prendas. Y ahora está bueno porque los vestidos de fiesta te tenés que probar varios hasta que elegís el que mejor te calce, el más cómodo. Entonces con estas temperaturas eso es cierto que hace que sea mucho más agradable esas horas que pasás probándote y decidiendo. Así que eso es lo positivo de este clima. Y yo hoy les traje, como les anticipé la semana anterior, algo de la producción que hicimos con Dolor Sánchez de Las Chichas. Ay, a ver. Que la verdad que esta sociedad que hicimos, esta alianza, me encantó. Porque ella es un amor, es una emprendedora, además de que le queda todo divino. Así que... Es ella. Es ella, Dolor. Le mando un beso gigante porque es un amor. Vamos a seguir haciendo cosas juntas. La idea es mostrar mis vestidos junto con sus sandalias, que son las que elige todo el mundo para ponerse bien elegante y súper femeninas porque las tiene en un montón de colores y tacos. En esta les cuento a la gente de radio y obviamente la de televisión que está viendo es un vestido del que tiene puesto Dolo, de Bendito Pie, Piaf se llama. Son esos vestidos que le queda bien a todos los cuerpos. Es de Bendito Pie, vienen varios talles en S, M y L. Ah, mira, qué bueno. Está bueno porque tiene esas manguitas que, para la que no le molestan sus brazos, igual queda fino, un escote abierto. Nos permite usarlo con corpiño, que no es un detalle menor. Y además es bien amplio en la parte de la falda. Tiene apenas un elástico atrás, en la espalda, a la altura de la cintura, que lo entalla un poquito. Pero es muy, muy lindo vestido para tenerlo como una elección para una fiesta de día o de noche. Tiene un detalle en los hombros de charreteras de cristales, que la verdad que eso lo levanta y nos da luz a la cara. Y viene en color, para la que no se anima este verde esmeralda, también lo tenemos en color negro. Este es un color que, la verdad que le queda hermoso a las rubias y morochas. Y a la que no está bronceada en estos momentos que todavía no tuvimos sol. Igual en Casa de Villarvina te seguimos regalando para cada vestido que te compres, dos sesiones de cama solar en Yast. Así que eso lo tenemos como para arrancar con un poquito de color. Y este tipo de, este vestido, este modelo, Dolo, lo puso con las sandalias Justina, que son el clásico de la colección de ella. Tienen un taco de 12 centímetros, pero una plataforma de 4,5. Las dos estamos con ese mismo detalle. ¿Viste? Estamos hablando lo cómodos que son. Y al tener, para ajustar el tobillo, la cinta, también hace que no sintamos vértigo con esta altura. Claro, claro. Porque nos sentimos que tenemos justo el pie. Quedan muy finas. Dolo las tiene. Le cuento a la gente de radio que no lo está viendo. En color plata, en color negro, tanto en gamusa como en cuero. En nude, gamusa y cuero. Y en color rojo. Aprovechen porque la verdad que las eligen un montón para fiesta y para egreso. Así que vayan ahí a las chichas que están 11 de septiembre de 9, 58. Y la segunda opción que generamos, el segundo look que trajimos hoy con Dolo, es de Natalia Antolin. También es un conjunto que es un vestido al cuerpo de tulle elastizado con la estampa exclusiva. Se llama vestido dar. Así que seamos generosos con este vestido. Hoy en el día de la tolerancia. En el día de la tolerancia, tal cual. Es hermosísimo. Es sin mangas, no lo vemos ahora porque lo combinamos con la chaqueta que hace juego. Pero es un vestido al cuerpo que tiene tajos a los costados para hacerlo bien cómodo. Y lo combinamos con el saco, chaqueta, smoking, dark, que es bien amplio, canchero. En un montón de colores divinos. Las rayas, tanto del vestido, sobre todo, están puestas por Natalia Antolin de forma estratégica. Para que no nos marquen y nos muestren lo que no queremos mostrar. ¿Cómo sabe usar las telas para estilizar? Sí, sí, sí. Es una genia. Es una genia. Con los dibujos. Totalmente. Estos son, uno cuando lo ve en vivo en mi local, a la chaqueta, como al vestido, dice, qué hermosa estampa. Porque la verdad que vibra muy linda esta estampa. Tiene muchos colores, por eso no los nombro a todos, porque diría que casi tiene la paleta completa. Y en el caso de este modelo, Dolo, decidió mostrar una sandalia que el modelo me lo pasó porque yo no quería charbel, se llama. Y es más baja, tiene 7,5 el taco. Que para aquellas que no se animan, por supuesto, a un taco tan alto, tienen esta opción de un taco cómodo de 7,5 que igual estiliza y lo tiene en nude y en negro. Pero mañana lo estaría recibiendo en un montón de colores divinos, en naranja, lima, azul, fucsia, verde, que vamos a aprovechar y vamos a hacer esa colección de sandalias con nuevos looks. Qué lindo. Porque, bueno, nos encantó asociarnos, así que creemos que tienen la solución completa yendo a Casa Guillermina, a 1.3659, eligen el vestidazo que quieran y se van a Las Chichas, 11 de septiembre de 9.58 para terminar el look. Porque es tan importante estar bien calzada como bien vestida. Así que esta sociedad que tenemos con Dolo va a seguir creciendo muchísimo porque también vamos a traer opciones más urbanas. Bien. Para que vean todo lo que pueden aprovechar. Estamos de 9.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30. Sí, ya de paso provecho que la estoy mencionando a Dolo, ella en Las Chichas abre a la mañana de 10.00 a 12.00 y a la tarde de 15.00 a 19.00 y está Cata junto con Dolo para poder ayudarlas, atenderlas, asesorarlas y que se puedan probar todo lo que necesiten hasta que encuentren ese calzado que están buscando. Buen día. Así que bueno, yo chicas quiero mandarle a todo el equipazo de ECO TV que fue la verdad un programón, el que hicieron de lecciones, orgullosa de pertenecer a este equipo. Gracias a los auspiciantes que nos mandaron un mimito para que coman algo. Por supuesto. ¿No? Estaba rico. Estaba rico. Esa fue una idea nuestra de comercial, para animarlos a todos porque en realidad la idea... Un tipo comercial especialmente. Bueno, me alegro, me alegro porque hasta pensamos en Carola con un menú celíaco. Exacto. Así que tuvo algo dulce, salado y los chicos de redacción, el taller, para que a todos les llegue un picoteo. Pero bueno, la transmisión estuvo, yo sé, el gran esfuerzo que hace todo este equipo para que las cosas salgan como salieron. Así que un felicitaciones enorme y un aplauso gigante. Chicas, muchas gracias. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes. Bueno, y recuerden, en www.casaguillermina.com.ar pueden ver estas propuestas que comentó Guille y muchas más a través de la página. Cierre con todos los datos. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las tetas. Si es así, déjalo ahí. Soy Tizani. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.